Mis manos quieren tu piel Y ya no las puedo detener Tocarte para siempre Quiero probarte, no morderé Así que acércate Para saber lo que se siente Ni una gota dejaré Sabe a ginebra, también a miel Todas las dudas se han ido Abréndole el camino A tu amor que pruebo sin cesar Todas las dudas se han ido Abréndole el camino A tu amor que pruebo sin cesar Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Mi doctor dice que no Que no eres tan bueno para mí La gente sigue hablando Yo te respiro aún así Todas las dudas se han ido Abréndole el camino A tu amor que pruebo sin cesar Todas las dudas se han ido Abréndole el camino A tu amor que pruebo sin cesar Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Mis manos quieren tu piel Quiero tu amor No hay nada más Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Te pido No hay más que hablar Quiero tu amor 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 Mis manos quieren tu piel No las detengo porque agradecerlo Quiero tu piel Mis manos quieren tu piel Quiero tu piel Mis manos Mis manos quieren tu piel Quiero todo No hay nada más Mis manos quieren tu piel Te pido Hoy no hay más que hablar Mis manos quieren tu piel